Muy buenos días a los profesionales de los medios de comunicación por estar hoy aquí en este Consejo Territorial Extraordinario. El 26 de abril, como ustedes saben, acudíamos a un Consejo Extraordinario en el que yo manifesté como representante de la Junta de Castilla y León la inquietud y la incertidumbre que tenían las entidades del tercer sector en cuanto a lo que es la asignación tributaria del 0,7% y por lo tanto eso es lo que manifesté en esa reunión del 26 de abril y también en esa reunión se llegó a un acuerdo de mínimos que era que hubiera un tramo estatal y un tramo autonómico sin hablar absolutamente nada de porcentajes. Pero bueno, hubo un acuerdo por unanimidad en el que ya, saben ustedes que había una sentencia del Tribunal Constitucional que hacía inviable un modelo de asignación del IRPF que tenía ya 29 años de vigencia y que había que cambiarlo y es lo que un poco nos une en estas reuniones, el trabajo para definir ese modelo. Dado que yo manifesté la preocupación que tenía el tercer sector de Castilla y León, generaba muchísima incertidumbre el no saber qué fondos iban a llegar, para qué programas y las fechas que eran, pues el 8 de mayo, como saben, llegamos a un acuerdo, la Administración Regional, con todas las entidades del tercer sector castellano-leones en el que establecíamos unos marcos mínimos de acuerdo que deberíamos de acordar hoy en el Consejo Territorial. Ese acuerdo, pues sin duda, pues quería que las entidades del tercer sector, es decir, que Castilla y León recibieran los mismos fondos que venía recibiendo, que había recibido en la última convocatoria y que sin duda fueran destinados a los programas que se venían desarrollando en el territorio, en Castilla y León. Pues bien, hoy hemos acordado, además por unanimidad, todas las comunidades autónomas presentes y las que no tenían voto delegado, pero en definitiva todas han votado a favor del modelo propuesto por el Ministerio en el que se ha venido trabajando en estos días, un acuerdo que además, el que hoy se aprueba por unanimidad en este Consejo Territorial de Servicios Sociales, que recoge también, pues las reivindicaciones o las peticiones que Castilla y León, junto con su tercer sector, pues hemos trasladado en las reuniones previas para llegar a este acuerdo que ha tenido lugar hoy. Realmente es un acuerdo de distribución de fondos en el que se llevará, por lo que se nos ha anticipado y si da tiempo, al próximo Consejo de Ministros y que Castilla y León recibirá los mismos fondos que vino recibiendo, que son algo más de 20 millones de euros y que van a estar destinados, por supuesto, a las entidades del tercer sector que venían desarrollando programas sociales en el tercer sector. Y por otro lado, pues un acuerdo de gestión, ¿no? El acuerdo de distribución de fondos y un acuerdo que es un acuerdo transitorio para este ejercicio 2017, pero que da estabilidad, que da certeza, que da garantía a las entidades en el cual se recoge que las comunidades autónomas vamos a gestionar esos fondos y vamos a hacer esa distribución a las entidades del tercer sector para que sigan desarrollando sus programas. Sí que es verdad que también se ha constituido un grupo de trabajo para trabajar en el modelo que tendrá que ser ya definitivo a partir del año 2018 y sucesivos, pero sí que es cierto que este acuerdo por unanimidad de las comunidades autónomas, pues da una garantía, una estabilidad a las entidades del tercer sector en este periodo transitorio de este año 2017. Por lo tanto, ahora nos pondremos a trabajar para llegar a un modelo, a un acuerdo que ya partes serán las bases de este acuerdo del 2017, pues de cara a tener un modelo ya definido a partir del 2018. Pero de momento, para el 2017, estabilidad, garantía a las entidades del tercer sector, al menos a las entidades del tercer sector de Castilla y León, que tienen un acuerdo con la comunidad y la Junta de Castilla y León se compromete, por supuesto, a que esos fondos que el Estado llevará a las comunidades autónomas, a la Junta de Castilla y León, pues serán destinados únicamente a lo que tiene que ser destinado, que es al trabajo que vienen desarrollando las entidades del tercer sector, más de 100 entidades del tercer sector para más de 350 programas.